8 quintos es racional o irracional. Recordemos primero que los números racionales son aquellos que se pueden expresar como una fracción de números enteros, pero ojo, abajo diferente de cero. Por ejemplo, acá 8 quintos ya estaba como fracción, así que directamente podemos decir que es un número racional. Y listo, ahí termina. ¿Pero qué son los números irracionales? Son los números decimales, o sea, que tienen números, o sea, parte decimal infinita, pero no periódica. Y para reconocerlos, son las raíces inexactas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3, por ejemplo, que no es exacta. La raíz séptima de 4 tampoco es exacta, etc. Las raíces inexactas y también estos números que son irracionales. Y listo. Son las 10 y oído las diferencias. Son las 12 horas antes de volver a hacerlo. Los números decimos más ¿él?